Sentía en sus gestos una suave melodía Brillaba al compás de aquellos pasos todo el día No niego que era el lugar perfecto para mí Perdido en sus cabellos que volaban hacia el cielo Cuando bailaba levantaba celos era un duelo Muy picara mirada esa chacha puyana está a mil Bendita sea mi suerte de encontrarte en mi camino Bendita esas calles de mi chachita querido Que hicieron posible que me encuentre enamorado al fin de ti Susurrando a la Virgen de Asunta en oraciones Me brindió una mujer que no esté solo en ocasiones Llego sin esperarlo el amor que tanto anhelo para mí Para mí Crucé con su mirada desbordante de energía Queriendo deleitarme y saciar mi alegría Te ofrezco mi cariño No demores en decirme que sí Te invito una tarde que vayamos al pocito Y allí me jures que te quedarás a mi ladito Tomándome la mano Chachapo y Ana solo ven a mí Bendita las campanas de la iglesia aquel día Como se anunciaría que sanaban mis heridas El sonido retumbaba Los girones por donde pasabas tú Aquellas azucenas que adornaban tu hermosura Resaltan por completo tu magnífica figura No me quedaban dudas Que el destino te quería para mí Para mí Y bendita sea mi suerte de encontrarte en mi camino Bendita esas calles de mi chachita querido Que hicieron posible que me encuentre enamorado al fin de ti Y susurrando a la Virgen de Asunta en oraciones Me brindió una mujer que no esté solo en ocasiones Llego sin esperarlo El amor que tanto anhelo para mí Sentía en sus gestos una suave melodía Brillaba al compás de aquellos pasos todo el día No niego que era El lugar perfecto para mí No llegó el día de las que se habían decidido No llegó el día de las que se habían decidido El lugar perfecto para mí Es muchas veces porque no lo han hecho Pero no hagan dudas No lo han hecho Pero no lo han hecho Que no lo han hecho